¿Qué quiere aquí? Así, todas las mañanas cuando salía el sol, el gallo Paco cantaba y despertaba a todos los animales del valle. Lo hacía tan bien, no como lo he hecho yo, que las gallinas se acercaban a felicitarle. ¡Qué bien has cantado hoy, querido gallo Paco! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Lo haces fenomenal! ¡Eres genial! Todas las gallinas la admiraban, pero había una, la gallina Peca, que tenía el sueño despierto de querer cantar también, de poder también recibir agradecimientos y felicitaciones. Pero claro, las demás gallinas le decían, pero Paco, 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 ¿cómo vamos a cantar las gallinas? Las gallinas no sabemos cantar, es imposible, ni podemos ni podremos nunca. Sin embargo, la gallina Peca no se desanimaba, seguía queriendo conseguirlo. Un día se lo dijo a su madre, y su madre le dijo, pero Peca, si es que las gallinas hacemos otras cosas muy bien, sabemos tejer, incubar, pero no podemos cantar, mejor que te quites esa ilusión. Peca quedó muy triste, desolada, pero un día, paseando por el valle, sumida en la melancolía, escuchó una melodía preciosa que venía de algún lugar. Siguiendo la música se acercó y vio un viejo caserón, y allí había un ruiseñor viejo que estaba dando la bienvenida a otros pajaritos pequeños, como mirlos o canarios, entre otros, que estaban allí con partituras. La gallina se acercó y el ruiseñor le dijo, pasa, pasa, es una academia de canto, aquí puedes aprender. Y la gallina le dijo, pero si yo soy una gallina, no sé cantar, no voy a poder cantar. Que sí, que sí, pasa. Total, que Peca pasó y siguió las instrucciones del viejo ruiseñor, del profesor. Y claro, cuando se puso a cantar ella, empezó, coc, 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 le salió tan mal, se sintió tan triste, tan deprimida, que plegó las alas y salió con la cabeza baja camino de la puerta. Pero el profesor, el ruiseñor, le detuvo, le dijo, no te vayas, todos hemos sido principiantes, yo también he tenido una primera vez y no lo hice bien. Persevera, inténtalo, ensaya, trabaja y seguro que más adelante vas a cantar mucho mejor. Bueno, pues la gallina Peca es lo que hizo. Se dedicó a ir todos los días a la academia y en los ratos libres que tenía, también ensayaba y practicaba en casa o en cualquier otro sitio. Así, durante la primavera, aprendió a cantar, la, 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 la. Y también en el verano, tra, la, 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 la. Y luego, en otoño, mi, 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 do, 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 do. Y así en invierno, a pesar del frío, seguía practicando y ensayando con mucha perseverancia y con muchas ganas de aprender. Un día de invierno, que hacía mucho frío, el gallo Paco se levantó y se fue al mismo sitio que iba todos los días a cantar. Se dio cuenta de que estaba catarrado, afónico, que no tenía voz y no podía cantar y por tanto no podría despertar a los animales del valle. No sabía qué hacer, pero de repente se acordó que había una gallina, Peca, que la había oído ensayar mientras cantaba. Así que fue a despertarla rápidamente y le dijo, por favor, Peca, Peca, tienes que despertar a los demás, canta por mí hoy, por favor. Y Peca le dijo, pero si yo no sé, si soy una gallina. Pero, claro, Paco le dijo, claro que sabes, te he visto cantar y lo haces muy bien, yo confío en ti, tú tienes que hacerlo. Así que la gallina fue al mismo sitio que se ponía todos los días el gallo y se puso a cantar. Al principio no le salía muy bien. Pero poco a poco fue ensayando y practicando y recordando las enseñanzas de su viejo profesor, el ruiseñor. Y al final fue tan bonita la melodía que todo el mundo quedó impresionado. Las gallinas fueron de nuevo a felicitar a quién, si no, al gallo, al gallo Paco, a decirle, qué bien lo has hecho, lo has hecho fenomenal, mejor que nunca, ha sido la melodía más bonita de todos. Sin embargo, el gallo Paco le dijo, no, si no he sido yo, qué va, todo lo contrario, ha sido la gallina Peca. ¿En serio? ¿La gallina Peca? ¿Nuestra compañera ha cantado tan bien? Se fueron a por ella y le dijeron, pero ¿cómo has aprendido a cantar tan bien? Y Peca le contó la academia del ruiseñor. Así que todas las gallinas de repente querían aprender tan bien a cantar y se apuntaron a la academia. Creció tanto la demanda que tuvieron que crear nuevos horarios. Incluso el gallo Paco también se apuntó, porque aunque cantaba muy bien, él pensaba que el saber no ocupa lugar y que siempre podía perfeccionar mucho más sus conocimientos. Y como también se habían hecho muy amigos el gallo Paco y la gallina Peca, el gallo le dijo a ella, ¿por qué no me enseñas a hacer algo que tú haces muy bien? ¿Por qué no me enseñas, por ejemplo, a tejer? Y así puedo hacerme una bufanda para mi garganta, para los días de invierno poder protegerme. Y la gallina Peca le enseñó, por supuesto, a hacer una bufanda. Y cuando ya la tenía prácticamente hecha, le dijo, pero qué bien te ha salido, qué bien haces, qué bien tejes. Y le dijo el gallo Paco, pues sí, me sale natural gracias a que tú me has enseñado. Pues como a mí me sale cantar también natural, dijo Peca. Bueno, este cuento es un cuento que quería dedicar a todos los enseñantes, a todas las personas, a los padres y a las madres que enseñan a sus hijos a tener ilusiones y no a frustrarles, y sobre todo a quienes apuestan por hacerlo con las niñas. Muchas gracias. 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 Gracias.